¿Dónde estaba cuando Sergio Julio se lesionó y tu primer pensamiento? Bueno, pues era verano, estaba en Madrid, en mi casa, y fue gracioso porque estaba cenando y entré en casa, sabía que jugaba la selección. ¿Has visto el partido contra Belgio? Sí, y entonces cuando entré, fue encender la televisión y estaban repitiendo la jugada. Y estaban repitiendo la jugada y me quedé así, ¿de acuerdo? Mi hijo fue decirme, ¿ahí está? ¿Papá? Sergio está lesionado, lesionado. Entonces, bueno, lo primero, como he sido jugador, sé lo difícil que son las lesiones para los jugadores. Es lo más difícil, sentirse lesionado, entonces yo eso lo acepto. Fue una noche de muchas llamadas de teléfono. Pues obviamente, primero saber cómo está él, parecía una lesión grave desde el principio, ver qué es lo que vamos a hacer, cuándo le operan, cuándo vuelve a Madrid. Era todo muy mecánico, como para que mi primer pensamiento fuera para el equipo. Mi primer pensamiento era para ver cómo estaba él, cómo se encontraba él anímicamente, hablar con los doctores, qué es lo que tenía. Era un sentimiento primero de más personal para él que para el equipo.